El viejito Lo que tengo es sabrosito Aunque tú no me lo creas Me dices que soy viejito Soy viejito pero vea Porque tengo un carro chico Pa' sacarlo en la pelea Oye mamacita yo soy muy realista Me tienes más tragado que calzoncito y ciclista Tú eres una sardina yo soy un viejorrón Pero como tengo plata yo te hago la invitación Te dices que soy viejito Soy viejito pero vea Lo que tengo es sabrosito Aunque tú no me lo creas Me dices que soy viejito Soy viejito pero vea Porque tengo un carro chico Pa' sacarlo en la pelea No te me pegues Que estoy acá ya te quiero Eres un hijo verde muerto del desespero Y cuidadito con lo que vas a hacer Tú ya no tienes esfuerzo Ni siquiera pa' morderme de risa Eres un tanque que me asista Los viejos verdes barrigones no me gustan Eres horroroso Tengo de pieza cabeza y no te hagas ilusiones que tú a mí no me besas No intentes tocarme viejito que no Y broche ayer me quisiste bajar Pero lo que te buscaba en la pelota hay que tocar Y luego me tomaste muy fuerte la cintura Tenía muchas ganas de mi huella mamatura Por ahí no Te dices que soy viejito Soy viejito pero vea Lo que tengo es sabrosito Aunque tú no me lo creas Te dices que soy viejito Soy viejito pero vea Porque tengo un perrotito Pa' sacarlo en la pelea Mira mi vida Calibra la medida Aunque estoy viejito Tengo la mesa prendida Ve si quieres ir a conocer mi colchón Que debajo del yo guardo de los verdes un millón Ahora que me dicen Así estás el paseo Porque un viejo con dólares para ninguna es feo Duélate conmigo y te puedo asegurar Que aunque soy caballo viejo Aún puedo galoparte Te dices que soy viejito Soy viejito pero vea Lo que tengo es sabrosito Aunque tú no me lo creas Te dices que soy viejito Soy viejito pero vea Porque tengo un perrotito Pa' sacarlo en la pelea Oye mi amor Me están dando ganas Ábreme una cuenta en el banco mañana Con cuatro millones Con cinco o con diez Sería capaz de besarte hasta los pies Ya eres un encanto Me gusta tu tamaño Te veo diferente Como de veintiún años No sé cómo tú Me pudiste convencer Si tienes quince hijos Y mujer que mantener Llévame a Venezuela Llévame a Panamá Pero sin embarazos Que me mata mi papá Quizás me case contigo ligero Desde hace diez minutos Yo no sé por qué te quiero Dame tu mano Bésame mi amor Ahora sí estás bueno Y en bolsillo mejor Me dices que soy viejito Soy viejito pero vea Me han dicho un bicho Que tú has dicho que yo he dicho Que a la gente tú le has dicho Que yo soy tan solo un bicho Pero grábate este dicho Y te vas con este bicho Porque el que tiene la plata Es el que más mueve el bicho Me han dicho un bicho Que tú has dicho que yo he dicho Que a la gente tú le has dicho Que yo soy tan solo un bicho Pero grábate este dicho Y te vas con este bicho Porque el que tiene la plata Es el que más mueve el bicho Porque tengo el sabrosito El bicho Aunque tú no me lo creas Yo tengo el bicho Me dices que soy viejito Soy viejito pero vea Pero con buen bicho Porque tengo un sabrosito